Actualmente el sector hotelero de la zona conurbada Veracruz y Boca del Río se recupera de la cuarentena por la emergencia sanitaria. La ocupación hotelera es del 25%. Desde hace ocho meses las habitaciones se encontraban prácticamente vacías y ahora no solo luchan contra el coronavirus, sino con otros estados, pues en muchas ciudades han decidido aminorar sus costos para incentivar el turismo, lo que está provocando una afectación a Veracruz, pues los visitantes que antes venían deciden cambiar su destino. Y eso nos está repercutiendo en el estado de Veracruz, ya que tenemos turistas que normalmente nos visitaban y ya deciden ir a otros lugares porque ven que hay tarifas muy bajas. Entonces sí estamos tratando de crear estrategias de promoción que sean efectivas y bueno, y aguantar lo más posible en la cuestión de los precios, de las tarifas también nosotros, no subir. Por ello mantienen la tarifa más baja para competir en el mercado nacional, alrededor de 16 millones de pesos, se han invertido del fideicomiso del 2% al hospedaje este año para promoción turística de Veracruz. En un plan inmediato se está llevando a cabo una estrategia con una inversión de 2.4 millones de pesos para publicidad en la campaña Región Primeros Pasos de Cortés. Se está dando prioridad al turismo carretero, distancias de no mayores a cinco horas más o menos de viaje, ya que es lo que está estilando ahorita mucho la gente, viajar por carretera. Entonces está buscando impactar ese mercado. También te hablo de promoción desde spots con influencers, se trabajó mucho con redes sociales. Se busca impactar en ciudades como Estado de México, Puebla, Querétaro y Ciudad de México. Para Meganoticias, Adrián Martí. Gracias. 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 Gracias.